¡Ya! Guarda y come tío, tienes de todo robado Le compre chamarras y al sacarla fue los platos Espero de hace rato una video que no veo Se fue por un pasillo y mi dinero en su vestido ¡Sí! Sigue en el sombra, pase en la calle Sigue en calle, torquilete en la calle Renegado soy y sobrevivo Permezco a los amigos que se olvidan Han prestado a tu grupo Y hablan con este paso que se tira a tu paso Dos chicas lo llevaron, mis riñones lo dejaron Quedó topado en su coche y no se acuerda lo de anoche ¡Sigue! Sigue en el sombra, pase en la calle Sigue en calle, torquilete en la calle Renegado soy y sobrevivo Sigue en el sombra, pase en la calle Sigue en calle, torquilete en la calle Renegado soy y sobrevivo ¡Sí! ¡Sí! Sigue en el sombra, pase en la calle Sigue calle dos chiles en la calle Renegados por ir Y son revivo Sigue de pie dos chiles en la calle Sigue calle dos chiles en la calle Renegados por ir Y son revivo Ahora beso con mi mamá Ahora beso con mi mamá Ahora beso con mi brano Ahora beso con mi mamá Corpón, achacamos la vida corpón Corpón